Dentro del melón amarillo, trabajamos y desarrollamos nuestras actividades de investigación y desarrollo de variedades en cuatro zonas principalmente. Para mercado local en norte de África, para mercado italiano con la tipología guiayeto, que es más acostillada, para Brasil y Centroamérica y para España, no solo para mercado local, en estas últimas dos localizaciones principalmente para exportación. Dentro de nuestro portfolio tenemos variedades adaptadas a diferentes tipos de tamaños y de formatos de presentación de producto, donde en España principalmente tenemos geral y asdrúbal dentro de nuestro concepto, en el que innovamos con resistencias a 3.5 en oidio y pulgón.